¡Hola! ¡Buenas huones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Acordaros, creo que ya este es el tercer vídeo. Esto no lo había visto bien, pero veis, esta es la nave donde estamos jugando la campaña del Space Hulk Tactics. Acordaros, este juego de 2018 es clavado porque justo el otro día me lo descargué al Space Hulk Ascension. Uno es del 2014 y otro del 2018. Y este vale solo dos euros, no sé por qué. No sé si es porque es una campaña muy corta, no tengo ni idea. Acordaros que el otro día hicimos esta y no me la llegué donde tenía que colocar la bomba, pero había que volverle a dar y lo hice fuera de cámara. Entonces he pasado aquí, nos ha abierto esto, he avanzado por aquí y ahora estoy aquí. Es decir, que aquí es donde estamos. Tenemos nuestra escuadra. Vale, con el Sargento Tariel, los hermanos Armandriel, Armando Broca Segura, Caralier, bueno. Etcétera, etcétera, etcétera. Vale, tampoco tiene mucho más. Entonces, justo estábamos aquí. Ahora supongo que tendremos que venir aquí. Mata a los extraterrestres 12 turnos. Vale, herramienta detectada. Vale, y ahora supongo que nos mandan a hacer alguna cosita de estas. Esta es la llave que supongo que nos permite abrir alguna puerta. Porque ahora en teoría esto nos simula que estamos dentro de la nave. Porque es la campaña. Y yo no sé, veis aquí, si tengo que llegar aquí, antes, veis que no puedes dar vueltas a lo tonto. Así que no sé si veniría aquí. Veis, sí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, joder, esto es... Y aquí no me... No, no ha pasado nada aquí. Vale, como lo he grabado, dejadme que mire qué pasa ahí. Vale, 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 vale. Vale, 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 ya sé cómo va, vale, vamos a cargar aquí, es donde estábamos. Así sabemos lo que tenemos que hacer antes de que nos salga. Vamos a dar la vuelta. Perfecto, tío. Vale, ahora sí que... ¡Ostia, su puta madre! ¡Ostia, su puta madre! Otra vez. Ya ves. Vale, a ver, no sé si le digo a este que se quede, pero este lo voy a perder si se queda. Yo no sé por qué no podemos atacar. Coloca la bomba y evacúa tres terminados en el turno 20. Vale, pues salimos... No sé si empezamos aquí, aquí y aquí. Y ponemos las bombas aquí. Confirmamos. Lo que me gusta más... El apotecario este me mola porque puede cerrar puertas. Vale, vamos a quitar... Al carandiel este de los cojones. Vale, vamos otra vez atrás porque no sé nunca. Lázaro. Vale, eso tengo uno de estos. Vamos a poner al mismo... Armando. Vale. No sé, para que vayan cogiendo experiencias. Supongo que eso habrá que hacerlo así. Vale, listo. Y vamos a hacer la misión. Lo que me gusta más del ascensión a este es que aquí el mapa es liberado desde el principio. En cambio en el otro está todo oculto. Y lo tienes que poner tú con línea de visión. Vale, tengo que... ¿Dónde ya han salido ellos? Vale, tengo que llegar aquí, supongo. ¿Esto es aquí? No. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa porque... Nunca me acuerdo. Vale, hay puertas cerradas. Esta nos va a abrir. Esta... Incluso nos va a dar opciones aquí. Vale. Vale, yo no sé. Nunca he probado de llegar donde están los... Esto y cargármelo. Podría hacerlo. O probarlo. Vale. Aquí vamos a poner a este... Aquí vamos a poner a este... Esto... Esto... Vale, vamos a poner... Al sargento... Al sargento... Aquí vamos a poner a este... Y al apotecario... Y al apotecario... Vale... Vale... A ver, tampoco lo que no me gusta es de esto que la segunda vez que juegas el turno... Ya... Vale... 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 Es un 31 solo... Vale... vale, aquí le he cagado porque este va a venir para acá ahora vamos a hacer una cosa para no acabar la de cagar vale, he fallado joder, yo pensé que pegándole por detrás te lo cargaba seguro ni, ni, ni sabrá que volverlo a cargar, porque no vale tengo una carta, vale entonces, no sé si poner y este me arriesgo a que este vaya para allá va, vamos a pasar turno la verdad es que son entretenidos ya os digo el otro me gusta más porque no joder aquí me he equivocado aquí tenía que haber puesto otro más potente que esta mierda y este le dispararán o no sí me gustaría saltarme las animaciones que son siempre todas las mismas mirar todos los que vienen aquí, vale, perfecto entonces lo que hay que hacer ahora es coger esto que hemos activado la puerta esta y esta torreta esta disparará a todo pitote, vale vale no quería esto pero bueno vale vale de momento nos cubrimos aquí con estos porque si no vale nos queda nos queda una carta muy similar vale 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 vamos a ver que pasa aquí vale y este no porque me ha disparado ojo vale este huye este no puede abrir vale 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 a ver en teoría vamos primero a mover estos vale vale y este lo vamos a poner en alerta para que me cura el culo aunque este lo voy a meter dentro este lo voy a poner así y así y así vamos a gastar una carta vale no me acuerdo cuántos turnos tenía este no no como es que no no le da vale 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 y ahora si le doy con este es un 31 tengo la carta de no 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 vamos a elegir esta no se lo vamos a meter a este no a este efectivo wonder joder joder vaya mierda ahora sí vale pues quedaba uno por aquí no sé si quedaba bueno por si acaso vale vale ahora en teoría este es nuestro ¿no? a ver he abierto todo vale perfecto si este pasa aquí lo freímos vivo este lo podemos traer aquí vamos a moverlo la mitad aunque sea no vale 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 perfecto perfecto pues tú ahora sí vale vale este ojo porque la puerta ahora está abierta ahora se pueden meter por aquí pero bueno no creo que lleguen no si vamos a avanzar con este lo más rápido que es que claro andar para atrás tengo que llegar aquí vale perfecto esta asimilar cuatro vale este aquí está bien este está aquí está bien vale entonces las dos es bomba aquí bomba aquí ¿no? y ya está no sé dónde coño ponen me gustaría me gustaría que hubiera en algún lado el objetivo de la misión porque lo he leído rápido y no hostia mirad este es nuevo este veis este es nuevo y este creo que ojo vale este ahora no sé por qué no llega vale este veis no sé por qué tiene la línea roja abajo y este ¿qué le pasa? ¿que no tiene munición o qué? vale cuando muere la casilla que había ocupado quedó infectada hasta el siguiente turno vale ¿veis? esto me parece muy poco casi casi que prefiero que venga este no me jodas vale él no tiene munición no sé si le puedo hacer recargar vámonos rápido a ver ¿qué tengo? vale soy gilipollas me la he jugado aquí porque al segundo no quiero gastarme vale vale porque quiero lo que quiero gastar es lo que quiero gastar es esto es asimilar dos me la juego no pues le he cagado tenía que haber tirado para correr para afuera bueno da igual no tengo a ninguno en guardia es decir si aquí salen salen corriendo el problema es mira veis esto ya no y con 6 llega y me atacará no me atacarán todos y la palmaré ¿veis? pero no sé si se mete claro aquí me tenía que haber puesto ahí este hubiera disparado bueno bueno pero bueno si me matan ya me da igual vale ahora este no pasará vale ojo donde llega donde llega justo vale 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 mi pregunta es no este vale perfecto no es es esto no 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 atraviesa la madre que me parió ahora sí si sale vale perfecto yo creo que así estaré cubierto vale vale este el problema que tiene es que recargarle vale 4 cagada esto no lo sabía ya no tengo más cartas para asimilar esto es una cagada porque he puesto a este tío y no pueden disparar a través de y tampoco le puedo lo puedo poner como mucho este este lo puedo poner al revés y marcarle alerta a ver si vienen a por este se lo cargan este se carga a este y ya tenemos la entrada eh tienen que sobrevivir tres han dicho ahora que me acuerdo era muerto este también la ha palmado creo ahora sí es mi turno vale vale me voy ah no me la podría si me la voy a jugar así voy a jugarme asimilar tres no no me da así que voy a coger a este y lo voy a poner así vale vale estamos al límite porque acordaros si uno la palma creo que tienen que sobrevivir tres no pues ya lo he cagado ah no no dale no la madre que me parió vale voy a poner un momento la pausa y la voy a jugar y voy a dejarlo lo mismo vale pero para que vosotros no nos afecte darme un segundo y vuelvo vale hola buenas que tal estamos bienvenidos al canal seguimos con el el spacehulk tactics este juego de warhammer que acordaros no recuerdo a cuánto vale el precio base pero en oferta os cuesta 2 euros está cojonudo aparte desde el 2018 es muy parecido al spacehulk ascension vale que es igual ojo está en inglés pero que por ejemplo si tú tienes vamos a empezar y ahora os digo el precio vamos a empezar con este aquí vale vale si tú tienes este tío aquí pues ves esta zona de aquí pero en cambio no ves esto de aquí entonces lo hace un poco más hace un poco más chulo yo no sé si poner vamos a poner a este aquí vamos a poner a este aquí como veis empezamos donde lo dejamos os dije no ya me la pasaré ya me la pasaré fuera de cámara vale porque acordaros que aquí me mataron esta no me la pasé pero digo va vamos a darle una oportunidad y y vamos a ver si a ver si no me la paso ya sigo con el juego ya pagan por culo vale pero es decir que lo lo veremos aparte no es el otro día sino simplemente hice un cortar y pegar es decir que ahora estoy diciendo el otro día como lo he grabado un día para otro porque se me hizo tarde os quería enseñar el precio a ver dadme un segundo que lo estoy mirando en la página de Steam la tendría que tener en la otra pantalla pero no estoy mirando desde el móvil tampoco más que nada para enseñaros porque no sé si el juego base no debe ser a ver debe ser caro porque estos juegos con la licencia Warhammer valen una pasta eh a ver Space Hulk Tactics es este 14,99 14,99 ya con eso os lo he dicho todo vale me toca a mi no vale vamos a empezar con este vamos a meterle este tiene un 70 no vale para que este no venga aquí vale esto listo ahora me interesaría cargarme este porque ves este cabrón aquí detrás un 31 a ver que cartas tengo vale vamos más uno al siguiente disparo así que vamos a a marcar a este hemos pasado del 31 al 75 vale y aquí vale a ver dejadme que porque estoy a lo loco donde coño han salido bichos mirad aquí van a salir no sé muy bien aún como va esto lo explicaron en el tutorial y no le hice puto caso vale vamos a hacer una cosa vamos a traer a este tío hasta aquí vamos a ponerlo en vale esto esto y ahora faltan estos de aquí vale este aquí el problema es que salgan por aquí pero creo que saldrá por aquí el tío podría gastar pero no voy a gastar ninguna más vamos a poner a este tío perfecto a ver si lo he hecho bien despliegue mira tres sale ahí yo no creo que sea tan lordo de cruzar este sí vale vamos a hacer una cosa poco a poco porque si no a este me lo quiero cargar ¿qué tipo de cartas tengo? vale queda poca munición pero yo es que ni con un 80 pero esto ¿qué es? vale el problema es que aún tengo 6 de munición es que tengo que tocar ya vale el problema es que este va a entrar aquí creo que de hecho le he cagado un poquitín puede ser que sea esto haya sido la cagada más ah bueno pero esperar no tengo no tengo alguna posibilidad con este a lo mejor si gasto los mira tengo un 31 me la tengo que jugar vale me ha salido bien vale así no vendrá puede ser que salga uno de aquí pero creo que ahí no llega vale este lo vamos a poner en así vale vale vamos a rezar vamos a rezar y a ver si tenemos suerte aquí es donde ahora joder joder pero ¿por qué no mata a nadie tío? mira bueno vamos el sargento no lo ha hecho mal vale vale no llega 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 parate ahí bien bien joder ¿cuántos salen de aquí? joder estamos un poco jodidos ¿eh? vale porque este quiero que venga hasta aquí vamos primero vamos a limpiar esta parte tengo cartas de más dos ahí esta con un 70 no era mala mala cosa a ver ¿qué hago en tu padre? no tengo otra carta no a ver a cárgate a este ¿veis? no me lo cargo tío ahora vale es que ahora está bien porque mirar este claro si pongo no sé si ponería esto el defensivo este ¿qué quiere decir? vale vale esta no puedo ¿veis? porque no puedo o puedo ah puedo asimilar vale tengo cuatro vale este lo voy a poner así y este lo voy a poner así así lo hago bien este lo voy a poner así este lo voy a traer aquí este así con esto vale no me ha quedado para volver atrás vale a ver si hay suerte vale ha habido suerte ojo aquí ahora joder tío todos los que han salido aquí me cago en suerte cargatelo vale vale mi turno no 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 le he cagado le he cagado podía haber aguantado aún a ver hay uno que tiene que recargar tío ojo que pueden venir por aquí no 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 sabéis que este lo voy a seguir poniendo aquí vamos a las cartas vamos a esta que me sale gratis de vamos a darle a este que interactúe así ya por aquí ya podemos en el siguiente turno venir vale bueno nos está acercando más que el otro día aquí creo que le he cagado mirar todos los que salen aquí y me parece que pueden venir por aquí veis ah hijo puta me da me da me da bueno vale vale es que me da cosa porque puedo intentar a ver primero vamos a arreglar esto de aquí vale a ver qué cartas tengo no vale esta sí esta me interesa no tú no vamos aquí a este puedo pegarle bueno vamos a pegar a este vale a ver no puedo asimilar o si puedo asimilar no este es un coste vale 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 este no le queda más este le queda cuatro este lo vamos a dejar aquí joder soy imbécil ahora este me lo cepillan es que ya no sé si sacar no es que este no lo puedo sacar porque es bueno lo ametrallarán pero creo que aguanta eh vamos a hacer una cosa vamos a ponerlo aquí por si acaso le queda uno ya no puedo asimilar nada ni nada es que ahí le he cagado veis las cagaditas que vamos haciendo porque lo tenía que haber dejado en el mismo sitio y ya está bueno vamos a avanzar si sale la animación quiere decir que llega hasta hasta nosotros otro mirar lo que haga de tapón muerto ¿no? vale vale están todos metidos aquí así que vale aquí de momento no sale nada así que si cojo a este tío y hago así me queda otra ¿no? no aquí no ven aquí vale le queda cuatro vale vamos a dejarlo así este es que creo que tenían que sobrevivir tres este ya lo tenemos aquí yo creo que tiene que poner las bombas uno dos uno dos tres cuatro tienen que sobrevivir tres vale vamos a pasar esto aparte es que no sé porque de golpe empiezan a salir cuatro o cinco como bestia bueno es lo que son métetele 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 ahora aquí aquí me da igual porque no ahora coño la máquina de los cojones más es una volta neta pero cuánto sale veis lo que os decía de golpe va perdiendo un de esto vale ahora saldrá este otro más ok tío otro más a la alegría porque ahora van porque es que estamos a punto creo que joder esto que es tío vale tú chaval tú no juegas como aquel que dice tú corre hasta aquí tú tiras para allá vale de momento aquí no salen así que vamos a coger a este no recargar son cuatro vale vamos a ver esperar tenemos dos puntos de descarta vale no sé si vale tú vale tú lo llevas vale vale tiene tres a lo mejor me convendría ya recargar aunque no puedo necesito toda la vale 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 ahora me la juego ahora me van a meter talegazo no hijos de puta vamos a meterle a esto he fallado vale vale pero no es que tenemos el problema que hay que tenemos que no contaba con ese hay que sobrevivir tres y justo somos tres no creo que me dé pero vamos aquí vamos asimilar esto y tú vas a avanzar un poco más vamos a ver si consigo pero ahora aquí ahora claro ahora hay que aguantar todo esto de aquí solo ahora veis ahora prueba otro no no vale 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 tú vale y aquí es donde tenemos que no sé cuántos turnos hay que vale pero lo que sí sé es que a ver este de aquí que descienda aquí oh 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 esto me encanta porque uno no no a ti no a ti estoy más seguro aquí ¿no? vale vamos a pasar turno a ver si la ametralladora aguanta justo eh bueno a mí una de estas me ha matado a uno eh y aquí veis lo que os decía menos mal que no nos hemos quedado vale vale ojo vale estos se quedarán un turno más aquí pero ya estamos no sé cuántos turnos tenía que tocar la bombita esa de los cojones tengo que venir aquí creo ahora a poner la otra este lo voy a poner aquí así este vamos a esto a ver que me recargar ¿no? vale vale eh a ver vamos a ver las cartas vamos a robar y voy a asimilar esta porque así este llega hasta aquí a ver si en el siguiente turno a ver si aguanta el problema ¿sabéis qué pasa? que si la palma estoy súper cerca si la palma uno la hemos cagado a ver si la estoy aquí claro el problema es aquí no 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 tío que hijo puta tenía que haber tenía que haber tirado uno para atrás porque se ve que no pero joder o he quitado a lo mejor es que me he equivocado y he quitado el bueno da igual vamos a seguir tenemos que llegar hasta aquí no sé si hay que llegar hasta aquí a ver vale he conseguido más material vale tengo 3,50 con 3,50 también estaba pensando no puedo es que estos son puertas cerradas vale vamos a limpiar uno de estos a ver qué pasa aquí claro yo esto no sé vamos a decir el arma de atacar encuentra y recupera el servo cráneo 12 turnos vale confirmar vale a ver apotecario lo bueno que tiene es que cierra puertas tío eso ya no sé si lo estoy utilizando bien vale este armando vamos a cambiarlo por por madriel este a ver si así mejoramos un poco listo bueno las primeras el vídeo será largo porque he hecho un corta y pega vale del otro día y siempre ah vale esperar vamos a guardarla no me deja sobreescribirse vale atrás vale porque es que siempre se me olvidan estas cosas en estos a ver vale el servo cráneo este de los cojones está aquí rodeado de esto por cierto no ha tocado claro para abrir esto hay que abrir esto muy bien vale aquí vamos a poner a este veis este está este está chulo y supongo que hay que llegar aquí vale vale pues no sé si aquí poner a estos porque en principio este es el que tiene que correr para acá vale a ver vale a ver este de aquí abre estas puertas de aquí pero estas no hace falta que las abra hostia voy a dar apotecario lo voy a dar puesto arriba veis porque puede cerrar puertas estas de aquí la abre este de aquí y este de aquí las abre este y aquí es donde salen bichos que esta está abierta estos de aquí tienen que vale a ver si me sale bien aquí saldrán claro vale no estoy utilizando vale vale perfecto perfecto este de aquí no tengo por qué tocarlas lo que sí que este puede vale vale y tú este abrirá estas y este se pirará este ya no me preocupa y el problema es que estas si ya me preocupa más porque tenemos que venir hasta aquí no me pone los que tienen que sobrevivir pero bueno estos de aquí alerta alerta vale a ver si me he dejado alguna cosa hay algunas que se abren estas de arriba y estas de aquí estas da igual los que sean veis a lo mejor había que poner uno de esos de metralletas que he puesto arriba abajo sabes aquí porque aquí hay que venir ¿por dónde se pueden meter por sitios y salir en otros? no mirad es que veis como cárgatelo este lo había puesto en ah no era vale vale escúchame 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 a ver esta puerta no hay que abrirla y como no hay que abrirla tu venta aquí de momento vale a ver no no tú no este de aquí le vamos a dar un más uno con un 75 y falla tío pero esta mierda que es si abro es que este quería que viniera aquí y estuviera preparado para cerrar o sea que no se puede ¿veis? porque no pasan ¿te puede abrir? no, no sí aquí arriba sí no esta de aquí es que hay que venir por aquí vale es que soy tonto si esa no se puede abrir ¿por qué no lo pongo mirando aquí? vale a ver vamos a guardar vamos a guardar los puntos de vale vamos a pasar a ver si lo hago bien no es fácil el juego ¿eh? ¿no? porque hasta que aprendes y todo el rollo que puta tío vale al menos ha muerto cojonudo tío me cago en tu puta madre a ver a ver muy bien chaval ahora viene cuando no podemos decir que no vale vale a ver vale tengo que ponerlo así por si se le ocurre salir a este ¿vale? tampoco se ve bien porque me va a hacer el gilipollas aquí si no pero no tengo más a la siguiente me lo cargo vale vamos a pasar turno a todos estos salen como locos ¿eh? no ¿por qué no dispara? viene ¿ya no tiene munición? no vale joder vale vale creo que no tienen que sobrevivir todos aquí así que vamos a hacer misión suicida con esta tocar aquí primero cargatelo porque ahora sí y ahora ¿veis? no tiene solo porque no tiene munición ok mirad 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 esto que es vale a ver tengo aquí no esto no quiero a ver si le doy un más uno vamos a ver esto del no sé si va a ser lo estoy probando así que no me hagáis puto caso vale tú a ver no tengo otra carta ¿no? que no porque no tengo ¿veis? esta es muy buena pero no tengo es que me da igual ya vale es buena pero me da igual vale espero bueno no sé si con 6 este llega aquí vale vale vamos a ver eso defensivo que no le he probado lo que va de juego a ver para qué coño sirve no sirve de nada bueno este no me ha atacado a lo mejor es que está acercando estos de aquí a este no lo había visto 4 3 2 ya está ya está no vale vale si este no llega a lo mejor se puede poner aquí al lado y rodearme es que por lo que veo esta puerta creo que se va a cerrar cuando este toque aquí así que dejarme que lo pruebe si cerrará este se abrirá esta oh y están aquí no me había dado cuenta soy imbécil vale a ver vale tú perfecto y vale hijos de puta vale vamos a ver qué tenemos aquí de cartas dos no no de momento no dejarme que vamos a hacer una cosa vale vamos a cubrir aquí esta de cuerpo a cuerpo joder tío cuantos pero bueno solo quiero a ver solo puedo resistir un turno ¿no? vale vamos a hacer una cosa vamos a poner vale 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 no sé a ver ¿cuántos me queda? me queda dos vale vale vamos a asimilar vale vale estos me follarán pero creo que en la siguiente puedo vamos a ver que salían por aquí y ni me enteraba es que no miro el mapa de la derecha de arriba ¿eh? no 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 vale vale le queda nada ¿eh? tres le queda moverse ¿o qué? aquí está aquí perfecto aquí ya no se mueven bueno puedo llegar hasta aquí ¿no? a lo mejor pero yo solo quiero llegar hasta aquí así que eh queda este pueden tirar la puerta abajo no lo sé ah calla ellos pueden tocar también la puerta veo que vienen aquí y este se prepara aquí esto no lo sabía tío veis que siempre se aprenden cosas nuevas vale pero no será en este turno ¿eh? le queda uno con uno se toca creo ¿eh? mira cómo está el tema tío vale 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 entonces vamos aquí a cartas puedo descartar esto me da más a ver si me da la de 4 a ver perfecto perfecto bueno al menos hemos conseguido hemos conseguido bueno así que vamos a administrar escuadra tampoco nos queda mucho aquí tengo 500 puntos tengo todos los tiers dos subidos así que este vamos a poner este coste cero quiero esta cojones más que nada por el coste cero vale pues ya lo tenemos vale lo dejamos aquí porque claro lo voy a pegar con el vídeo del otro día que lo dejamos aquí y se ha hecho un vídeo vamos a dar una hora y cuarto hora y veinte lo veis en dos o tres tiradas y ya está bueno espero que os esté gustando el Shadow Spacehull Shadow Tactics juego 2018 ya os digo hay el Ascension que es del 2014 que es en inglés pero también está muy chulo ya también los enseñaré primero os he querido enseñar este que está en castellano y tal y para aprender mejor las mecánicas para mí es un pelín más fácil lo he dicho espero que os haya gustado sabéis suscribiros dar like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós